No hay nada más lindo que la familia unita Atada con los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unita Con un cariño puro de cristal Hermoso que es vivir con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción de ver la humanidad Conjunta por toda la eternidad La 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 Qué hermoso que es vivir con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción poderlo amar